El daño que estás causando es muy selectivo de lo que crees, peor, me estás siendo enojado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quist es un maniático del control y lo está perdiendo. Eso me alegra, aunque lo hace más peligroso. Marcamos la ubicación de Quist en el centro de la ciudad.